Un niño de 4 años de edad que se encontraba desaparecido desde la tarde del pasado martes fue encontrado ahogado luego de haber caído a las aguas del río Yuna en su paso por la comunidad Las Carreras, municipio de Arenoso. Se trata de Justin Sánchez Vázquez, quien supuestamente cayó al agua del caudaloso río mientras se encontraba pescando en compañía de otro infante. El cadáver de Justin fue localizado la mañana de este miércoles próximo al paraje La Jagua del Bajo Yuna. Justin residía con sus abuelos y una tía debido a que su madre murió en el parto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.